Hola creativos y creativas. Hoy les traigo un tutorial súper divertido y fácil sobre cómo decolorar y pintar hojas naturales de colores. Vamos a ponernos manos a la obra. Primero necesitamos seleccionar hojas que sean duras y gruesas. Pueden ser de limonero, naranjo, guayabo o cualquier otra que tenga estas características. ¿Ya tienen sus hojas? Perfecto. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla mágica, 50% de agua y 50% de cloro, también conocido como lejía, blanqueador o lavandina, dependiendo de dónde estés. Mezcla bien y sumergimos las hojas en esta poción. Ojo. Las dejamos reposando por 48 horas. Pero, claro, no te olvides de revisarlas de vez en cuando. Si ves que están blancas antes de las 48 horas. Bingo. Si a las 48 horas aún tienen partes oscuras, dales un poco más de tiempo. No hay una regla fija aquí. Una vez que nuestras hojas estén bien blanquitas, las sacamos y las ponemos sobre papel absorbente. Luego, las enjuagamos con agua fresca para quitar cualquier resto de cloro. Las colocamos en papel absorbente para eliminar la humedad. Ahora viene la parte divertida. A pintar. Vamos a usar pinturas acrílicas. No recomiendo tintas al alcohol porque el color no queda uniforme. Para las tintas, existe un proceso diferente llamado esqueletización de hojas. Si quieres saber más sobre eso, te dejo una tarjeta de acceso al final del video. Volviendo a nuestras hojas, las pintamos por ambas caras. Deja secar. Y, boila. Ya tienes hojas naturales de colores para tus proyectos de manualidades. filosofas de multicvitosas. No recomiendo a que las 98 horas más profundas. ¡Suscríbete a mi canal y activa la cantidad de light. ¡Suscríbete más! ¡Suscríbete al canal! Si deseas que las hojas se mantengan planas, puedes dejarlas unos días dentro de un libro. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más contenido creativo como este. Nos vemos en el próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal!